Nuestros viejos amigos Dulce y Miguel están de nuevo en guerra de bromas. Besos gracias a compilación de bromas nuevas en este video. Dulce y Miguel se preocupan mucho el uno por el otro. Él le hace café y ya en retorno le exprime naranjas para hacer jugo de naranja fresco. Vierte salsa de soya en una taza con café y agrega una cucharada de zanahoria y calabas sin cocido dentro del jugo. Mézclalo bien. Cambia la cuchara por un pitillo. Ellos prueban sus cócteles a la misma vez. ¡Guácala! Y el premio de bromas mutuas va para ambos bromistas. ¿Está tu novio totalmente absorbido en su computadora? Es hora de darle una bolsa de papitas hechas de amor. Abre una bolsa de papitas con cuidado y saca la mitad de las papitas. Mete en su lugar almohadillas de algodón. Solo mira, entrarán tan rápido como si tuviesen una fiesta de bienvenida adentro. Pega la bolsa con silicona caliente y deja un pequeño agujero para inflar la bolsa de papitas. Como resultado, la bolsa se parecerá como una nueva. Pegue el agujero con silicona. Agita la bolsa para mezclar las papitas con las almohadillas de algodón. Tu novio abre la bolsa. Él se mete las papitas en su boca sin ver. ¡Sorpresa! Hay una almohadilla de algodón adentro. Más vale mantener el ojo en lo que comes. Muchas papitas hacen una mala dieta. Puedes ponerte gordo y feo. Hagamos una barra de chocolate especial para este té. Desenvuelve una barra de chocolate. Forma una barra en arcilla de secado al aire. Pon el chocolate encima y corta el exceso de arcilla. Deja un mensaje en la barra y dibuja una carita feliz con la lengua afuera. ¡Una linda burlista! Desenvuelve el aluminio y cambia el chocolate de verdad por el falso. Mete la barra de arcilla en la de verdad. Envuelve en el aluminio y ponlo en la caja. Espera otra broma. Miguel huele su té. No hay nada malo con él. ¡Tan ingenuo! Quita el envoltorio de su chocolate. Hay una porquería blanca en vez de la cosa buena. Arcilla versus chocolate. Mientras tu novio esté en el trabajo, te cura su computadora común. Estarás sorprendido. Cubre el tope con téngera blanca. Ten cuidado y no dejes que la pintura se chorree adentro, causando daños a la computadora. No te preocupes si el logo se mantiene transparente. Lo usaremos en nuestra pintura. Dibuja una linda imagen en un pedazo de papel que quepa en el tope. O imprímela de internet. Dibuja un círculo en el centro que quepa sobre el logo. Recórtalo. Pon la imagen sobre el tope seco y traza los detalles. Remueve el papel. La imagen ha sido transferida al tope. Define los detalles. Colorea un gracioso unicornio usando tímpira. Delinea y colorea el logo. Deja que sea el discurso del unicornio. Use escarcha para delinear nubes y flores. Además, puedes pintar el cuerno del unicornio de color oro y agregar escarcha a la burbuja del discurso. Llévale a la computadora abierta a tu novio para que no tome ni anotar el tope. Deja que se entere después. ¿Pero por qué está tan molesto? Tanto el unicornio como las flores son tan lindas. Es mucho mejor ahora. Más le vale agradecerme. Bueno, deja que mi novio deje sola su computadora. Estaré listo para devolverle la broma. Toma una computadora y aplica varias capas de envoltura plástica. Envuelve de forma apretada. Dulce toma su laptop. ¿Y qué sucede? Es imposible de abrir. Está envuelta como un arma secreta. Bueno, tomar un poco de tiempo y esfuerzo sacarla. La competencia de laptops queda en un empate. Haz tortas lindas para poner en Instagram. Deja que todos sepan lo que comes. Pero tu novio tiene su propia opinión al respecto. Deja que pruebe la torta que hiciste especialmente para él. Pon maicena encima en vez de azúcar impalpable. Miguel muerde la torta. Maicena no es tan dulce como azúcar impalpable. Pero las fotos de sus expresiones faciales obtendrán más me gusta de aquellas que las tortas. No hay necesidad de filtros. Pero Miguel bora las fotos. No quiere convertirse en un héroe de Instagram. Cansada de la popularidad de Instagram, Dulce se va a la cama. Miguel toma su teléfono para intercambiar sus fotos. Son aburridas. Ok, sé cómo hacerlas interesantes. Pon una diadema de bebé en la cabeza de tu bella durmiente. Toma fotos con tu teléfono. Estará feliz de ver a su nueva imagen en las fotos cuando se despierte. Dulce deja su maquillaje regado por todas partes. Miguel se siente y se lastima con algo punzante de su bolsa de maquillaje. Era una broma a causa de esto. Pega con silicona un pequeño cactus en un contenedor de pintalabios vacío. Gíralo hacia abajo. Dulce toma su pintalabios. Ella va a hacer su maquillaje, pero en vez de pintalabios brillante y dulce, hay un cactus verde con puyas. Tal vez ella tenga una lengua afilada, pero esto no es razón para usar cactus por pintalabios. Un bombillo está quemado en la cocina. Miguel, ven a cambiarlo. Él lo va a arreglar. Vete y deja de molestarme. Dame el bombillo. Dulce tiene un bombillo muy especial. Desarma una lámpara LED quemada. Remueve el relleno. Exprime silicona caliente en el bombillo y adjunta un huevo. Miguel cambia la lámpara quemada con el huevo. ¡Ups! El huevo se rompe justo en su mano. Él está muy enojado. Es electricista, pero no un cocinero. Miguel toma un libro en sus manos. No ha leído en mucho tiempo. Es hora de una broma. Dulce se desplaza sin ser vista y pone una campana en su capucha. Miguel escucha la campana sonar, pero no entiende de dónde viene el sonido. ¿Apenas tomo el libro cuando una campana escolar comienza a aparecer? ¿Será un reloj de alarma? ¿Serán hadas invisibles? Finalmente encuentra la fuente del sonido. Es una campana en su capucha. Ten cuidado, Dulce. Tengo una delicadeza especial para mi novio. Es un sándwich con un relleno maravilloso de lombrices transparentes. Necesitamos fideos de celofán. Manténlas en agua por 5 minutos. Pon los fideos en el sándwich. Miguel está listo para tener una merienda. Él mueve un pedazo y ve las lombrices de mentiras. Uy, cuánto tiene este sándwich. Oh, solo sus vidas transparentes. Es una broma de Dulce. Esta es una broma para una selfie de grupo. Miguel mancha su palma con pega. La feliz Dulce corre para tomar una selfie. Como bono por la foto, ella tiene un brazo pegajoso. Ay, qué horror. Tendré que ducharme. Mientras Dulce está lavándose la pega de su brazo, Miguel se está recargando de su desodorante. Enrosca una botella vacía de desodorante y remueve la base. Trázala sobre cartulina o papel grueso y recorta. Haz un agujero en el centro. Arma el contenedor e introduce la base de papel. Derrite chocolate blanco de baño María. Ponlo en el contenedor y remueve las estrías. Suavizamos el tope y ponemos la tapa. Refrigera. El chocolate frío se parece al desodorante de verdad. Dulce sale de la ducha. Ella va a aplicar su desodorante, pero un extraño sabor dulce, así que ella pare. ¿Has ido este desodorante hecho en una fábrica de chocolate? Gracias, Miguel. Mientras Dulce se mira en el espejo, Miguel prepara su nueva broma. Él cambia su agua micelar. Vierte agua pura en una botella vacía de agua micelar. Dulce moja una almohadilla de alcodón, pero en vez de remover su maquillaje, ella lo esparce por todos lados. Ella sabe de quién es el truco. En esta cola roja ingeniosa. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustaron las bromas de pareja? ¡Escribe en los comentarios cuál te gustó más! Asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y haz clic sobre la campana para que no te pierdas nuestras graciosas bromas nuevas.